En cuanto a que hayan pintado bien la media suela, se nota, luego, aquí donde pone las letritas, es plástico, para que lo sepáis. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Casa Nova Stickers, tu canal de confianza, bienvenidos a un nuevo vídeo, primeras Pegasus que traigo al canal, novedad, precio de 150, 160 euros, depende, no sé, pero depende del precio, varía 10 euros, ahí no lo entiendo, cajita normal y corriente, etiqueta que tendríamos, por aquí, y comentaros que no lleva plástico, es importante, lo recalco siempre en los vídeos al principio, sobre todo, porque claro, este par es maravilloso, podéis apreciar que en cuanto a detalles, materiales, el sus, la parte de atrás, los cordones, bastante brutales, y luego la suela, muy bonita, tenemos un digno rival contra las V2K, las P6000, las Vomero 5, por ejemplo, de Nike, en este aspecto, ¿vale? De otras marcas, es otro tema, bueno, las 1906 de New Balance, las 2002, son muy buenas opciones, realmente, ya depende del diseño, si te gusta más o menos, y bueno, habéis visto este par, ahora el derecho, donde lo único malo que podría resaltar es la gamuza de color negro, que no es de mala calidad, pero bueno, al final es gamuza, y se nota que la calidad no es que sea de lo mejorcito, y luego, si no recuerdo mal, eran los hilitos, que en alguna parte, por ejemplo, aquí no han recortado del todo bien y tal, pero son hilitos finos, ¿eh? Por lo demás, la media suela correcta, la parte de dentro brutal, y luego, por último, papel, sin el Nike ni nada, y ahora sí, dentro vídeo. Vengo, ahora sí, rápidamente comenzamos, para que veáis todos los detalles, con este par derecho que viene todo perfecto, detallitos por todos los lados, y en cuanto a la gamuza, el sus, todo muy bien bordadito, perfecto, con los cordones, la lengüeta, y luego, en otro lado, pegamentos, no vais a apreciar en estos pares, bueno, en este izquierdo no, si eso, algunos hilitos que no han recortado por esta parte de aquí y tal, pero por lo demás, todo perfecto, junto a la parte de trasera, bastante bonita. Y ahora sí voy a pasar al par izquierdo. Cordones, de muy buena calidad, podemos ir apreciando que no se ven esos hilitos característicos de unos malos cordones, algún hilito muy finito, que sí que podéis apreciar, pero nada, a ver, le voy a dar un 8, yo creo que un 8 es una buena nota, esos cordones vienen de lujo, si queréis añadir otros extras, ok, pero bueno, en este aspecto, muy bien, contento, y tenemos aquí, obviamente, el modelo Air Pegasus, obviamente, bien detallado, bien cosido, con lo que viene siendo la tela por el contorno, las letras con su relieve, bastante guay. Oye, en este aspecto, par bastante bonito, con muchos detalles, que aparte de estos dos detalles, tienen más, así que quedate, obviamente, hasta el final del vídeo, para ir viendo todo sobre el par. En cuanto a la tela, bastante buena, y luego, el cuerecito, que veremos si es plástico o no, en un principio, a ver, aquí no pone que lleve plástico, pero esto es como todo, puede llevarlo o no. El contorno como tal, solamente es tela, que es lo que veis, la tela, la gamuza, pero claro, estas tiras de aquí, no es tela, obviamente, será cuero sintético de plástico, pero bueno, lo recalco ahí, vamos bajando, que tendríamos la tela de color amarilla, y luego, la gamuza, la tela, y el mini-sus, bien bordadito, que se aprecia bastante, no es una cosa que esté ahí mal puesta, la verdad, y en este aspecto, ya aparece realizando los orzuelos que tenemos por la derecha, por la izquierda, y luego, otra vez, el mini-sus en la parte de la punta, con su refuerzo característico, obviamente, en esta parte, que se nota bastante, luego, en las arrugas, lo vais a ver, que se comporta bastante bien, al final, por 150-160 euros, hay bastantes pares por ese precio, y que, en cuanto a la calidad y desempeño, su uso, aguantan bastante, con lo cual, estas también, y ahora sí, la parte importante del par, la del medio, obviamente, vamos a ir analizando todo punto por punto, tendríamos aquí en letras grandes, para que lo podáis apreciar, en cuanto a que hayan pintado bien la media suela, se nota, luego, aquí donde pone las letritas, es plástico, para que lo sepáis, y luego, todo muy bien detallado, en cuanto, también, al cuero, el sus, está muy bien bordadito, espero que lo podáis apreciar todo, ahora sí, de cerca, y tal, junto a los círculos, el colorcito negro, y, obviamente, tendríamos, también, por la parte trasera, como lado de delante, los orzuelos, pues, aquí tendríamos, también, otro orzuelo, junto, obviamente, bien cosido, y demás, junto con la parte trasera, que ahora sí podéis apreciar, que, si lo dejo de lado, pues, mucho mejor, tendríamos, otra vez, el modelo Pegasus, obviamente, bien detallado, no hay ninguna imperfección, pelillos, que le digo yo, hilitos, o de la propia tela, que no han recortado, pero eso, de muy cerca, y, a lo mejor, ni lo apreciáis, pero, bueno, son mínimos detalles, en cuanto a pegamentos, por ejemplo, en esta parte de atrás, pues, yo no aprecio, básicamente, nada, y luego, pues, tendríamos vasos, y luego, pues, tendríamos varios detalles, como podéis apreciar, en la media suela, en esta parte, de dentro, no visible, con la gamuza, la tela, el sus, bien bordado, y, obviamente, por toda esta zona, todo muy bien, cosido o sellado, ya, como lo digáis, en vuestros países, que voy a mostrar la suela, mejor así, ¿no?, que creo que sí que se ve, vale, pues, la suela, para que la veáis de lejos, tiene muchísimos colores, en este aspecto, tiene cuatro, porque tendríamos un gris, en esta parte, de atrás, muchos, bueno, muchas letras, perdón, vale, vamos acercando, poco a poco, tendríamos esta parte aquí, que es lo mismo, que ponía, en la parte de la punta, ahí podéis apreciar, y luego, pues, ah, vale, la página web, interesante, bueno, se enfoca, ahí está, el modelo en el medio, y luego pomo puntitos, ¿no?, cuadraditos, que esta suela me gusta, porque no se va a quedar ninguna piedra, ni nada por el estilo añadida, digo, adherida, perdón, así que, es una suela clean, por así decirlo, me gusta, para andar mucho, para el monte, te la puedo recomendar, porque estos taquitos, se notan bastante, entonces, God, voy a intentar mostrar, la, eh, digo, la tela, la, ahí está, sí, ahí lo podéis apreciar, perfecto, la tela maravillosa, que, obviamente, quiero que apreciéis, eh, los cosidos, o las costuras, en esta parte de, de dentro, vale, ahora sí que más o menos está enfocando, claro, con la parte de dentro, enfoca, no enfoca, y depende de, de tal, pero bueno, es lo, lo de menos, y lo importante, ¿qué grosor tiene?, pues, a ver, comentaros, por los lados, tiene un grosor, bueno, es duro, ¿vale?, el grosor es duro, os va a acolchar, pero no es algo blandito, que digas, hoy, que a gusto me siento, a ver, tiene su acolchado, duro, y por el talón, también duro, o sea, tiene su acolchado bueno, ahora sí, la vais a ver, de color amarillo, pero no tiene materiales reciclados, ni ergonomía, ni nada, es una suela dura, en cuanto a la comodidad, se nota, pero escucháis, que no, no es muy, muy cómoda, la verdad, o sea, no tiene ni grosor, ni nada, o sea, es muy, muy finito, vamos a ir parte por parte, aquí tendríamos, pues, la tela, eh, los materiales, que he dicho, que no llaman plástico, pero por el contorno, eso de cuero, será hecho con plástico, la tela de muy buena calidad, pero bueno, os dejo con las arrugas, donde se comporta bastante bien, en cuanto a la tela, elegida, pero, la capa, que tenemos aquí, de cuerecito, pues hombre, mejorable, en cuanto a la calidad, porque si yo lo aplasto, se queda más o menos, ahí, como, como una especie de arruguita, pero vuelve, al final, el par va a resistir, en cuanto a que yo la aplaste, y tal, que para eso estamos, ¿no?, las arrugas, pues, bien, lo único, que, obviamente, como es tela, se va a quedar un poquito por aquí, y, ¿veis?, esa línea, y luego, por el otro lado, más o menos, también por ahí, pero bien, o sea, es algo lógico, normal, en cuanto a aplastarlo, y tal, se aplasta bien, os va a durar muchísimos años, gente, para uso diario, os la voy a recomendar, para lluvia también, aunque la gamuza, siempre es delicada, como siempre lo comento, y poquito más, os dejo en comentarios, básicamente, y ahora sí voy a pasar al on-fit. Par bastante chulo, muy bonito, y que tienen bastantes colores, con lo cual, blanco y en botella, sal, comentaros, ¿importante el tallaje? Bueno, importante no, tu talla habitual, es que de importante tiene nada, en cuanto a que el par es ancho, incluso, mira, para no liaros, tu talla habitual o 0.5 menos, si tu pie es normal, si tienes un pie ancho, te recomiendo incluso tu talla habitual también, porque, aunque tengas un pie ancho, puedes apreciar, que el par, ya de por sí es ancho, se puede ensanchar más, no se estrecha en la punta, con lo cual, 100% tu talla habitual, o 0.5 menos, si puedes jugar con tu pie. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha gustado, comenta en el vídeo, que me ayudarías bastante, para seguir creciendo, y si me puedes ayudar, formando parte del canal, una pequeña suscripción, o mayor, tendrías todo detallado, un mes, para preguntarme cualquier cosa, aparecería siempre en los vídeos, y en este aspecto, poquito más, muchas gracias por el apoyo, y ahora sí, chao.